Bien saludadas las Isabel hoy día que están de onomásticos, Charles Aznabur con este hermoso tema musical. Tenemos visita al teléfono, me llamaba por teléfono a la línea fija y yo de verdad cuando estoy haciendo locución, él sabe y ustedes saben, yo estoy sola aquí, entonces no puedo hablar por teléfono mientras estoy haciendo locución. Le pido disculpas, el senador Don Enrique Van Rieselberghe que está en la línea telefónica y como lo estamos haciendo por teléfono hoy día tendremos Pito. Senador, buenos días, ¿cómo está? Tendremos Pito hoy día, ¿cómo está? Sí, pues ¿cómo le va mi querida Virginia Toro? Disculpe, a él la toriado, un rato atrás intentando llamarla y la llamaba y la llamaba. No se preocupe, pero yo me quedo tranquila porque yo sé que usted sabe cómo funciona esta cuestión. Entonces, cuénteme, ¿cómo vamos hoy día? Antes de ir ahí al tema que nos convoca, decirle que hace tiempo que no escuchaba esa canción de Charles Arzapú. Usted sabe que yo estuve en un colegio en donde la lengua principal era la francesa. Ya me encanta. Y además la mamá de mi mamá, es decir, mi abuelito, era ahí en la segunda guerra y llegaron ahí al sector de Carahue, en la región de la Araucanía. Ah, en la región de la Araucanía, ya, sí. Así que, por ese tipo de circunstancias, de repente me tocaba escuchar a Isabel. Yo no sabía que hoy día estaba andanomático la Isabel. Sí, la Isabel hoy día está andanomático. Un abrazo grande a todas las Isabeles, oye. Ok. A la Chabelita. A la Chabelita, sí. Senador, tenemos visita porque el Pito nos indica que tenemos a alguien en la línea telefónica. Hoy día nos acompaña una destacada mujer, le decía yo, entre broma y broma, pero no es broma, que efectivamente las mujeres, yo diría que con especial énfasis, en distintas esferas de la vida han tomado un rol muy protagónico, ¿ya? Es muy habitual para quienes trabajamos en el mundo público, que en el mundo dirigencial predominan las mujeres, ¿ya? O sea, hay dirigentes varones, sí, sí hay, pero mayormente en las juntas de vecinos y en distintas... Los clubes de adulto mayor... En todas partes, las que la llevan son las mujeres. Así es. Pero donde todavía a veces había un poco más de presencia masculina era en el mundo deportivo, pero me ha tocado a mí, sin prisa pero sin pausa, ir conociendo cada vez más dirigentes deportivos mujeres que la llevan, ¿ya? Y en la hermosísima localidad de Loncopangue, en la comuna de Quilaco, hay un club deportivo que se llama Club Deportivo Loncopangue. Ya. Y ese club deportivo Loncopangue está presidido por una mujer. Qué bien. Y esa mujer hoy día nos acompaña. Ya. Y me refiero a Verónica Núñez, ¿está por ahí mi querida Vero? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Me ha portado mi querida Vero. ¡Excelente! Me ha portado excelente. Ve que por acá nos portamos todas las mujeres, nos portamos bien. Sí. Sí. Está bien. Oiga, mi querida Virginia, yo a la Vero y compañía limitada tuve la posibilidad de conocerlas presencialmente el 27 de octubre. Ya. Se hace cerca de 20 días atrás, ¿ya? Para el 27 de octubre, pues sí. Y nos reunimos presencialmente con su directiva, que está integrada por Claudia Contreras y Vivilet Salazar, que como indique presididos por la delito que nos acompaña hoy día. Ya. Y también nos acompañó nuestra queridísima concejal de Quilaco, Jaqueline Benítez. Ya. Ahí yo tuve la posibilidad de conocer presencialmente la directiva del club, en el contexto en que mi cita anterior, desde otra dirigente, otra dirigente del club me había compartido hoy el contacto del adicto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, bueno, no tratando, lo que estamos haciendo, me carga la palabra tratándole, en cuanto a 5,5 millones, no hay que tratar. Lo que estamos haciendo es buscar la, maximizar la probabilidad de que nos vaya bien en la postulación a ciertos fondos públicos. Ya. Lo primero que estamos tratando de hacer es inscribir a este club deportivo en los registros del IND, porque el IND, que es el Instituto Nacional del Deporte, que depende del Ministerio del Deporte, tiene ciertos programas para apoyar a clubes deportivos. Así es. Que se necesitan recursos. Pero, ¿quiénes pueden postular a esos fondos? Los clubes deportivos que estén debidamente registrados o inscritos en el IND. Entonces, ahí no basta la personalidad jurídica del municipio. Hay que, paralelamente o complementariamente, inscribir a este club deportivo en el IND. El club deportivo de Loncomangue no estaba inscrito en el IND. Entonces, lo que hicimos fue tomar contacto con Vanessa Suazo, que es la secretaria del director regional del IND, y con el director del IND mismo, para que pudieran colaborarle a este club, a que se pudiera inscribir, y además, una vez inscrito, que le pudieran asistir en la postulación, probablemente ya en 2023, a las oportunidades de apoyo que tiene el IND. Ya. Lo segundo que estamos haciendo es definir, para el próximo año, una postulación a un fondo que depende del Ministerio del Interior. Ya. El Ministerio del Interior es uno de los 24 ministerios del Gobierno de Chile, y tiene algunos fondos públicos a los cuales pueden postular las organizaciones sociales, sean estas juntas de vecinos, clubes de auto mayor, clubes deportivos, etc., que tengan su debida personalidad jurídica. Ya. Entonces, uno de los fondos, o el fondo más conocido, reconocido del Ministerio del Interior, es el Fondo Social Presidente de la República. Ya. Y ahí hay distintas posibilidades de financiamiento, y la que yo les sugerí es la más cercana, que es la postulación vía delegación presidencial de la provincia del Vío Vío. Ya. La razón por la cual les sugerí a nuestra querida directiva que en algún momento, no tenemos que ser ahora, pero tampoco tan allá tampoco, ya. Tomarán contacto con la delegada presidencial Paulina Curral, para que comenzaran desde ya a conocerse y a ver las coordinaciones para que el próximo año, durante el primer semestre, pudieran validar esta postulación. Ya. Lo tercero que vimos fue la posibilidad de postular a subvenciones municipales. De ahí, nuestra amorosísima concejal de Quilaco, de Quilaco, de Quilin Benítez, les dio a asistir. Ya. Y finalmente, hay un... Ah, no, no finalmente. Como penúltima eje, estaba el fondo CMPC. Entonces, ahí, el club deportivo había postulado con la colaboración de una organización que asiste en la formulación de proyectos, había postulado a un fondo de la CMPC. Ya. Al cual yo sabía que han postulado muchas agrupaciones. Así que estamos ahí también buscando la manera de hacerle barra en esa postulación para que ojalá se mantiense la posibilidad que les vaya bien. Sí. Y finalmente, ahora sí que finalmente, ya, estaba la posibilidad de, con el apoyo de nuestro consejero regional, Enrique Krauss, en Itocaño, ya, pudieran postular, ya para el próximo año, a las subvenciones deportivas del gobierno regional. El gobierno regional tiene distintas subvenciones a las cuales pueden postular las organizaciones vecinales para poder financiar, tanto en la realización de actividades como el financiamiento de infraestructura, perdón, de implementación para poder desarrollar la actividad misma. Ya. Así que nos abrimos en esos cuatro o cinco ejes de que desarrollamos, pero un abanico... Así es. ...de activaciones, ¿ya? Entonces ahora estamos ahí haciendo el acompañamiento, hay algunas cosas que tienen que madurar un poco antes y otras cosas que tienen que madurar un poco después. Así que en eso estamos, ¿ve? Yo no sé si en ese contexto, mi querida presidenta, quiere hacer algún comentario que le ha parecido hasta ahora el trabajo en equipo y cuáles son las expectativas que tienen hacia adelante en relación al club deportivo, que entiendo yo, ustedes están partiendo recién ahí en la directiva, ¿no llevan mucho tiempo a la cabeza del club? ¿O ya llevan años? No, ¿sabes? La verdad, nosotros partimos, llevamos yo creo unos dos meses ya como directiva oficial del club deportivo. Entonces, claro, la idea es volver a levantar el club deportivo que ya estaba como dejado de lado, ya la gente no se reunía y más por los niños que comenzamos esto, porque los niños son los que, los más entusiasmados, entonces ellos ya, nosotros decimos ya, pongámonos acá y tratemos de tirar el club arriba, porque al final es una buena instancia para que se reúna la gente, porque aquí la señora Jaqueline Benítez, ella ha ido las veces que hemos hecho partido acá y lo lindo que se ve es que se junta toda la comunidad. Qué bien. Oiga, oiga, mi querido Edito, en relación a la cancha, ¿qué pasaba con la cancha allá? No me acuerdo. Ya, mire, nuestra cancha está en súper mal estado. Nosotros hemos tratado de ver, conseguir alguna ayuda, porque la cancha en sí está en mal estado y el cierre, tiene un cierre perimetral que lo hicieron hace muchísimos años, pero ya está casi todo destruido. Y entonces, en eso estamos tratando de buscar ayuda que alguien nos pueda ayudar. Usted sabe que tratar es la palabra tratar, la palabra tratar es crítica. Oiga, hay una consulta del terreno de esa cancha de quién era. Lo que tenemos entendido es que es de la municipalidad, es terreno municipal. Oiga, mira, mi querida Berito, si el terreno municipal tiene el 50% de la cancha reglada, mire qué buena noticia. ¿Ya? Ya, porque el problema es cuando hay un enredo con el terreno. ¿Ya? Entonces, si el terreno es municipal, puede recibir inversión pública. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, diría como es mi media tarde de Quilaco, podríamos estar en coordinación durante la tarde para yo hacer las averiguaciones. ¿Ya? Pero si el terreno municipal, lo que tenemos que averiguar es si es que existe o no existe un proyecto en el municipio para poder conservar o reponer la cancha. ¿Ya? Y si no existe, entonces lo que tenemos que hacer es ver cuándo el municipio puede disponer de algún profesional para que inicie la formulación del proyecto. Y si definitivamente el municipio nos indica que no tiene profesionales para formular el proyecto porque los tiene todos ocupados hasta el año 1050, que a veces pasa en los municipios más pequeños que hay ese tipo de restricciones. No te digo 1050, pero los tiene ocupados hasta un buen tiempo. Entonces uno lo que podría hacer quizás es tomar contacto con alguna ONG que asista en el diseño de proyectos como podría ser eventualmente, pero voy a que indagar la ONG desafío levantemos el filo. Yo no sé si es que no tengo registrado que yo haya hablado de eso en nuestra reunión. ¿Hablamos de eso? ¿No? ¿No? No, no alcanzamos. No alcanzamos, ya. Entonces, lo primero es que el municipio tiene un proyecto acompañarle y chicotar los caracoles. No, porque nosotros, por ejemplo, nosotros fuimos, porque cuando vino el alcalde nosotros le planteamos qué posibilidad había de arreglar la cancha principal. Y primero él dijo que sí, después dijo que no porque había que tirar un proyecto y si otra localidad más grande. Por ejemplo, dicen ya, vamos a hacer un estadio, pero ¿cuánta gente va a Longopanje? 200 personas. ¿Y cuánta gente va a Los Ángeles? Por ejemplo, ya 2.000 personas ya el proyecto definitivamente ya nosotros nos vamos a dejar de lado en todos lados porque somos muy pocos entonces para ese tipo de proyectos. Ya, pero de todas maneras, si es que no hay un proyecto, lo que tenemos que consultar es que existe el ánimo de formular uno y si existe el ánimo de formular un proyecto, hay que preguntar cuando el municipio y el alcalde en particular podría ayudarnos a disponer de un profesional que comience a trabajar la formulación del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora durante la tarde, ¿ya? Yo estaba tratando de meterme pero tengo problemas en internet aquí en la ciudad, ah, no, aquí logré meterme. Soy en Los Ángeles y a veces pasa que en el sector urbano hay más problemas que en el sector rural para poder meterse ahí a través del teléfono o internet. Así es. Quiero meterme en el portal de la de la Subdere para revisar porque me suena que había algún proyecto para el Ancopanje pero vamos a mirar. ¿Ya? En que hay un proyecto de una multicancha. Sí, eso exactamente pero no es lo mismo. Claro. Porque esa multicancha no pertenece al club, digamos. Una cosa, Vero, es la multicancha y otra cosa es la cancha del club deportivo Los Copados. Claro. Estamos hablando de cosas distintas. Una multicancha más chica y una cancha de fútbol de esta grandota, ¿o no? Claro. Ya. Entonces, ya, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a... voy a tomar contacto, tomo ese compromiso público a través de Bárbara con la señora Virginia que es más cobradora. ¡Ah! ¡Oh, señor! Es muy cobradora, es muy cobradora, pero me parece muy bien si hay que tener mujeres cobradoras para que uno no se le quede el compromiso del tristero. Pero no me dejes envergüenza. No, pero para mí me parece fantástico que el laberito me ayuda y después acuerda hacer esto, acuerda, esto, ¿no? Así que con el laberito de garante voy a tomar contacto con el municipio para ver cuál es la posición de ellos respecto al tema de la cancha de ustedes, ¿ya? y si existe... Ahora, uno podrá meterle más plata a la cancha o menos plata a la cancha dependiendo efectivamente de un montón de circunstancias de, por ejemplo, de nivel de uso de la cancha, de población, del sector, porque después uno tiene que conseguir las aprobaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que se llama, ¿no? Entonces, ahí efectivamente si es que la cancha, ay, no tengo idea, si el proyecto vale 200 millones de pesos y la cancha la ocupan 10 personas, no te lo van a robar. Entonces, ahí hay que ver, hay que lograr balancear el uso del inmueble que se quiere arreglar y el nivel de inversión que se espera que este espera poder recibir, digamos. Así que eso. B. Oiga, una sugerencia. Sugirigíramelo más. Oiga, entre paréntesis, efectivamente, la construcción de la Multicancha Loncopangue de la Comuna de Quiraco está aprobada por 75 millones de pesos. Qué bueno. ¿Sabía eso, no? No, no nos habían informado eso. Yo le estoy informando bienes de ciencias y que a mí yo me acordaba de esto, que construcción Multicancha Loncopangue 74 millones 997 mil 965 déjeme ver ahí, está ahorita dando a abrir el detalle si es que pesca internet. Espérenme un minuto, aquí me está pescando, aquí me pescó, datos de la presentación, dice la Villa Altos de Pemehue, ¿está bien o no? Villa Altos de Pemehue. Espérenme un segundo, déjeme chequear el bien. Laco Urbano proyecto. La Villa Altos del Pemehue es en el sector urbano de la comuna. Construcción canta sintética, ah, no, me equivoqué de proyecto. Espérenme, 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 ahí pinché, pinché al lado. Espérenme un segundito. ¿Puerto cuántas cosas has asignado? ¿Dónde está aquí? Espérenme un segundito, estas comunas de... Bueno, usted en su casa se da la cuenta que el senador cuando está haciendo entrevistas también trabaja con el teléfono. Entonces, tengo que... Al toque. Al toque, al toque. ¿Dónde está? Dice aquí, agua potable. Se me corrió la línea. Bueno, pero en fin. Oiga, eso, ve que he estado haciendo trabajos por nuestra querida como una localidad, localidad de los Copangui, me quería Virginia. Así es. Así que, ahí estamos. Bueno, se me perdía la línea porque la tenía aquí y ahora no lo encuentro dónde está. Espera, se lo encuentro en dos segundos, pero si no, chau. Aquí, si esto, no sé, esto fue recursos asignados, porque... ¿Dónde está? Oiga, ya no importa, se me perdía nada. Ya lo encontraré. Pero está. Está. Oiga, bueno, así que, mi querida, eh, mi querida, Virginia. Dígame. Ha sido un gusto poder escucharla y ahora tengo que ingresar. En la mañana estuvo reunido con un grupo muy numeroso y amoroso de adultos mayores o de personas mayores de Chile. Ya. Un encuentro ahí nacional de adultos mayores que había en un lugar que no conocía. ¿Dónde? Era el Fundo Besaida. No lo conozco tampoco. Es hermoso el Fundo Besaida, ya. Un dibujito acá de la Comuna de Los Ángeles. Ya. O sea, ahí estaban reunidos adultos mayores de todo Chile y me habían invitado ahí para poder ir a saludarles y comprenderme a mí en algunas cosas. Qué bueno. Y ahora pasé también, antes de subir a Alto Vido Vido, a la Comuna de Los Ángeles. Tengo que bajarme aquí para ir a la Cámara de Comercio porque hay un lanzamiento de la campaña del buen trato a las personas mayores. Sí. Ahí me invitó nuestra querida Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores del sector urbano y rural Santa María de Los Ángeles María Antonieta Martínez. Muy bien. estarme feliz de poder contactarme con él o con ella y para poder hacerlo puede llamar a la radio o pedir mi teléfono o si tiene un lápiz a mano anote más 56984147951 más 56984147951 el teléfono lo tiene su propio dueño. Si tiene WhatsApp priorizar WhatsApp y si me escribe y no le contesto catéctame un poquito para que no se me quede su mensaje del títero. ¿Ya? Perfecto. Quería decir ha sido un gusto córtese bien abrazos Santa Barbarina para usted. Para usted también que esté muy bien que le vaya bien y bueno cuando pase por aquí más rato no nos vamos a ver porque esperábamos que iba a llegar aquí pero no pudo pero para la próxima. Muy bien. No me engañes. No. Se cuida. Ya. Chao. 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 Te acompaña 91.9 Radio Doña Bárbara. Chao.